...con inundaciones repentinas. En el caso de Puerto Plata, que tenemos alrededor de casi 20 días lloviendo, estamos muy atentos, dando seguimiento. San Pedro de Macorí, Provincia Duarte, donde nuestro equipo de Defensa Civil ha estado preposicionando equipos, botes y sobre todo equipos de búsqueda y rescate para poder atender a la población. El mensaje que Defensa Civil le pide al país sigue siendo el mismo, que la prudencia nos guía a tenerse a cruzar Cañada y Río, que pudiera tener el elevado nivel de acumulado de agua. Entonces nosotros hoy le hacemos el llamado en virtud de que las poblaciones que se encuentran en esa provincia, en alerta amarilla, que sea la prudencia que lo guíe, sobre todo porque somos un país que está expuesto a este tipo de fenómenos y que en esta época del año, en noviembre, se ha convertido en un mes de afectaciones.